¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Falcone! ¡Arrancamos! Ya saben que en este canal estoy acompañado de mi amiga Joby La mamacita, la sexy de este canal Es increíble cómo piensan ustedes Que no aprende uno nada de las exparejas Aprende uno mucho La escuela de la estupidez No me siento muy bien Esa frasecita de que somos felices para siempre no existe Aprendí que de mis exparejas no hay que aferrarse Porque existen demasiadas mujeres Siento que tengo algo de orgullo Lo que aprendí de mi ex es no darle la confianza A cualquier persona que se presente en tu vida ¡Pero no hay que estar muy mal! Lo que aprendí de mi ex es que también mis papás tienen mucha razón Cuando te dicen ellos No te conviene Es porque no te conviene Lo que aprendí de mi ex es que enamorarse No es de puras palabras Sino de hechos También lo que aprendí de mi ex es donde hubo fuego Cenizas quedan Tú sabes de lo que hablo El sexo es alternativo Otra cosa que aprendí de mi ex es que las personas cambian Y a veces no es para bien Y para finalizar este video Una de las cosas más que aprendí de mi ex es que Mandarte la chingada es el peor lugar Eso es lo que yo aprendí de mi ex Así que les dejo a mi hermana Bye Si era la verdad que me dejara entrar este pendejo Por hablar de pendejadas De que las mujeres De que los hombres Que no sé qué Por si no sabían mi nombre Yo soy falconia Y no me empieces a ver las chichis pinche pendejo Si hay tu pinche chamaquita Inverbe cochino Que solo quieres andar viendo pechos El escote que traigo no es para ti Es para mi novio Lo que aprendí de él Es que él si me ama Tú no vas a poder amar como él me ama Hay sexo y hay que no Cuídense mucho Bye Bye